Voy a cantar un corrido Lo que sucedió entre hispanos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía, Simón no vaya al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarme tanto? Y una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Todito lo saludaron Como era gente de honor Se dijeron los Martínez Cayó a las redes, se leó Pascual Hernán en la tarde Dio principio a la cuestión Cuando con pistol en mano Adrián Bailón lo casó Onésimo, su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Bailón lo casó Adrián, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de trama Era un gallazo muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba